Llamo al ejército del aire Llamo al ejército del aire Llamo al ejército del aire Sí, buenos días Sí, buenos días Estoy llamando realmente por un tema de una emergencia De una emergencia de Madrid De Madrid De Madrid De Madrid Estoy aquí en el barrio de Schamberi Al lado de vosotros en Moncloa Y mucha gente tenemos grabadas imágenes Desde las 9 de la mañana De cómo han dejado el cielo de azul En Madrid Ha hecho una cuadrícula En el cielo de Madrid Desde usted de fuera Y si usted trabaja para el ejército del aire ¿Está usted pendiente de lo que pasa en el cielo? En Madrid Pues entonces asomarse a la ventana Y ya me contará Y ya me contará Yo se están fumigando como un perro ¡Cacarachas! 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 Tenemos mil videos grabados de la vergüenza de hoy Que no tiene nada que ver con ningún desfile de ninguna de las fuerzas armadas Si de verdad nos estáis ocultando esto Es que estáis incumpliendo vuestro juro ¿No por qué? Porque eso es un atentado a la sociedad Mil aviones, he contado 40 aviones Y tengo fotos y tengo vídeos Y tengo fotos y tengo vídeos Y tengo fotos y tengo vídeos Tengo fotos y tengo vídeos Entonces, ¿qué me puede decir? La central de teléfonos Central de teléfonos Central de teléfonos Central de teléfonos Pues entonces quiero hablar con urgencias Ya, ya, ya ¿Con quién quiere hablar? Con urgencias Con urgencias Ya, 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 ya ¿No tenéis un centro de atención al ciudadano? Que para eso pagamos nosotros también Para que nos den un mínimo de servicio Atención al ciudadano Esto no es la policía nacional Ya, pero si algo pasa en el área Hay que responder Dependido de que sea O sea, si Tiene usted que cruza la reclamación Y sabe de personal de guardián No sé, pero... Chicos Qué poco loros hace todo esto, ¿eh? Qué poco loros hace todo esto, ¿eh? Chicos 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 Para esta mierda, para esta mierda Los están simigando, ¿cómo no paran? Los están fumigando como cucarachas